Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Story Learning en Español. Mi nombre es Francisco y hoy vamos a escuchar una versión de la historia Rapunzel, de los hermanos Grimm. Había una vez, hace mucho tiempo, una mujer. La mujer no es buena, la mujer es malvada. La mujer es una bruja. Una bruja. Una bruja. La mujer vive en una casa. Vive en una casa. Vive en una casa en el bosque. Eso es un árbol. Un árbol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, muchos árboles son un bosque. Y la bruja vive en una casa en el bosque. En el bosque hay muchos árboles y hay flores. Y en el bosque hay una torre. Una torre. Una torre. Una torre. Una torre con una ventana. Una torre. 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 No tiene puerta y no tiene escalera. Y en la torre vive una niña. Una niña. Una niña pequeña. Una niña de 12 años. La niña se llama Rapunzel. Su nombre es Rapunzel. Y la niña está encerrada en la torre. La bruja encerró a la niña en la torre. Unos años después, la niña era más grande y tiene 20 años. Rapunzel tiene 20 años y tiene un cabello, un cabello muy largo, muy hermoso. Tiene el cabello muy largo y muy hermoso. Y tiene una trenza. Una trenza. Y cuando la bruja quiere ver a Rapunzel, camina a la torre y grita, grita. Rapunzel, Rapunzel, lanza tu trenza. Y Rapunzel lanza su trenza. Y la bruja sube, sube por la torre. Un día, un hombre, un hombre, camina, camina por el bosque y escucha la voz, la voz de Rapunzel. Rapunzel, escucha su voz. Escucha a Rapunzel que canta. Rapunzel canta. Y el hombre escucha la voz. Y la voz es muy hermosa. Es una voz hermosa. Una voz muy, muy hermosa. Camina la torre, el hombre, pero la torre no tiene puerta y no tiene escalera. Entonces, vuelve el hombre a su casa. El hombre vuelve a su casa. Al día siguiente, el hombre va al bosque, camina al bosque y ve a la bruja en la torre. Y la bruja dice, Rapunzel, Rapunzel, lanza tu trenza. Y Rapunzel lanza su trenza. La bruja sube. Al día siguiente, al día siguiente, el hombre va al bosque, no ve a la bruja, camina a la torre y grita, Rapunzel, Rapunzel, lanza tu trenza. Y Rapunzel lanza su trenza. Y el hombre sube a la torre con la trenza. Sube a la torre. Y Rapunzel ve al hombre y tiene miedo. Pero el hombre, el hombre es bueno. Y el hombre habla con calma, con tranquilidad. Y Rapunzel le dice al hombre. Por favor, estoy encerrada en esta torre. Estoy encerrada. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Necesito una soga. Rapunzel dice, estoy encerrada, necesito una soga. Y el hombre dice, bien, yo te voy a dar una soga. La noche siguiente, el hombre camina a la torre con la soga, lanza la soga a Rapunzel. Pero, cuando lanza la soga, ve a la bruja. La bruja camina a la torre. Y el hombre ve a la bruja. Tiene mucho miedo, mucho miedo. Y se va corriendo. Y se va corriendo. Y la bruja ve al hombre y piensa. Va a la torre y grita. Rapunzel, Rapunzel, lanza tu trenza. Rapunzel lanza tu trenza. La bruja sube la torre. Y Rapunzel ve al hombre. Al hombre corriendo. Y piensa. Rapunzel piensa. ¡Cobarde! 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 grita al hombre. Y piensa. Voy a tener que salir de esta torre sola. Y entonces, la bruja, muy enojada. La bruja, muy enojada. La bruja estaba muy, muy enojada. Corta. Corta. Corta la trenza de Rapunzel. Y Rapunzel, muy enojada, empuja a la bruja por la ventana. Y la bruja cae. Y Rapunzel, con la soga, lanza la soga y baja, 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 baja la torre. Y se va caminando. Y camina, y camina, y camina. Camina hasta un pueblo. Camina hasta un pueblo. Y en el pueblo, Rapunzel canta en los bares y en las plazas y en la calle. Y Rapunzel trabaja como cantante. Un cantante es una persona que canta. Rapunzel trabaja como cantante, cantando en los bares, en las plazas y en la calle. Y vive muy feliz. Muy feliz en el pueblo. Y de esta historia especial, este es el final.